El agua hirviendo es fuerte, caliente, capaz de quemar cualquier cosa. En la cocina, el agua a 100 grados es capaz de cocinar lo que sea. Muchos ingredientes, al pasar por el agua caliente, se transforman. Por ejemplo, fijate este zapallo. Si metes un zapallo en el agua hirviendo, quedará blando, listo para ser aplastado y hecho puré. O un huevo, algo tan fácil de romper. Si el huevo se cocina, al cocinarse, quedará duro. Tan duro que hasta le costará sacarle la cáscara. ¿Y qué pasa con la yerba? Por ejemplo, si pones agua hirviendo en un mate con yerba, te quedará un mate listo para tomar, con un delicioso aroma. ¿Pero qué pasa si esto lo comparamos con la vida misma? El agua, a 100 grados, como las cosas que nos suceden en la vida, es algo fuerte. Yo te pregunto, cuando algo fuerte te sucede en la vida, ¿como cuál elemento te gustaría ser? ¿Querés ser como el zapallo, sólido, que al cocinarse con el agua se vuelve blando y se desarma? ¿Querés ser como un huevo, un elemento tan frágil que al enfrentarse al agua pasa de la fragilidad extrema a la dureza? ¿O querés ser como la yerba mate, que con su potencial transmite todo su aroma, dejándola lista para ser bebida en una infusión? Cuando las cosas se ponen mal, es mejor actuar en forma positiva, sin dejar de vencer. Vas a hacer que todo a tu alrededor mejore. El momento para decidir es hoy. ¡Suscríbete al canal!